Sí, aquí yo les ordeno a ellos que me tiren la basura al fondo, y sí hay unos que entienden y otros que se me ponen al brinco. Este cipote bacherano, ¿qué le dice? Bacherano, se me pone al brinco, me dice me enoja porque me tira la basura, lo que es del bordo, pero yo le digo que la tiren bien adentro porque es que si me tiran la basura a la orilla se me baja adentro para la calle, y hace poco he terminado, bueno, ya justo 15 días de haber arreglado este basurero, y no es la gracia, o más, de que la basura me la tiren así y que salga a la calle, ahí cuando viene un poco de basura había en la calle, pero cualquier cantidad de basura, ¿cómo es posible? Mire, si la basura tiene que ir al fondo. Así como ellos lo están haciendo, ¿está correcto, Julio? Sí, porque la están tirando al fondo, y el poquito que quede, porque siempre cae el poquito de asiento ahí va, entonces yo lo que hago es que con la vara la tiro para el fondo. La tira al fondo. Sí, entonces, pero eso pues siempre que queda, porque como el poquito que los van tirando, van desforciéndolo de más, va, entonces, pero eso yo lo tiro para el fondo. Y también yo quiero decirle a Enrique, va a aprovechar el que está usted aquí conmigo, sacándome esta encuesta, esta entrevista, decirle que por favor me mande a poner esa tranca. ¿O el portón? Sí, el portón, va a poner una tranca, pero si él puede poner el portón mucho mejor, porque el portón ya se da que es portón, porque el portón es una tranca y el portón es un portón, pero si yo necesito que me lo manden a poner, pues el problema es que así cuando yo me voy le meto candado, y tiene que ser un candado fuerte, que nadie lo vaya a romper, porque la vez pasaba había puesto una tranca y rompieron el candado, entonces estuvieron investigando y nunca investigaron, pero sí, yo me di cuenta que una persona había, pero yo ya no, conviene estar reportando gente así, una que estoy en las cosas de Dios y no me conviene, y mejor que sea otra persona que mire y que lo reporte, pero bien, eso ya pasó, va. La idea es de que cuando usted sale del trabajo de acá, pues que en la noche no venga a tirar nadie basura, porque se la tiran a la orilla de la calle, es lo que usted evita. Sí, entonces, pero ya poniendo el portón, nadie va a venir a la noche a botar basura, porque para eso está el resto del día, para venir a botar la basura, pero ¿por qué lo hacen? Melvito es uno, lo vuelvo a mencionar, Melvito es uno, que a las seis y media viene a botarme la basura, aquel día vino y hay un montón de conchas de coco ahí, ¿ves? Vale que estaban secas, yo les metí jugo y se quemaron, pero no es la gracia, no es la gracia. Entonces solo queda hacer el llamado al alcalde a ver si le colabora con ponerle el portón. Exactamente, y que colabore conmigo a mandarme ponerle el portón de nuevo, para controlar esta situación de que la gente venga a botar la basura en la noche y que me la tiren en la calle, porque siempre se hace eso, siempre viene un montón de gente a botar esa basura, y vienen en la noche, no solo es uno, son varios los que vienen en la noche. A mí me dicen que estoy en la casa a las ocho de la noche y miro que pasa un carro llenito de basura. Entonces, por favor, le digo yo al señor alcalde municipal que se ponga las pilas y que mi mamá le pone ese portón, para evitar problemas y evitar que la calle la llenen, porque miren, qué bonito está. Otra vez las cosas, la gente es muy inconsciente, que creen que Enrique no paga porque le arregle la de esa basurera. Mire, Osman, yo que tengo tiempo de trabajar aquí, sé cuánto cobran la hora. A Enrique Néstor no sé si le está cobrando 3.000 empiras hora o 2.000 empiras, no sé, pero sí tengo entendido que son 1.000 los que paga el alcalde. Si el mantenimiento es caro de estos proyectos. Exactamente, entonces mire, este muchacho trabajó tres días, métale la pluma a 3.000 empiras hora, de 6 de la mañana hasta 4 de la tarde. No hombre, esas personas que se pongan la noche. Que sean conscientes los que vienen a tirar basura que no la dejan a la orilla, va. Que no tiren la basura a la orilla, que la tiren adentro. ¿Sabe por qué? Porque aquí no va a haber otro crematorio, aquí no va a haber otro basurero, porque la vez pasada ese terreno fue Enrique hasta Tegucigalpa, al Congreso. Pero ¿qué sucede? Que la directora de la ION no quiso firmar papeles. Por eso Enrique no quiso seguir haciendo eso, entonces lo está arreglando acá, mire.